fin de semana, te digo los ganadores ganadores, a ver te digo los ganadores, Raúl Bustamante 115, Claudia 129 y Daniel 415 se llevan Don Carlos, cantina Don Carlos una cena, y Onda Esport se lo lleva Nadia 234, retiran hoy de 1518 por pasaje Garibaldi 860 con el documento bueno, muy bien